Ahí esta A ver si estamos Vamos a hacer ahi porque si no Ahí esta A ver si estoy grabando Estoy grabando... perfecto Bueno, entonces Volviendo Cuando yo, cuando la cámara está a plomo Es esta posición Yo puedo hacer todo tipo de tomas Por ejemplo cuando quiero ver algo desde arriba Una noticia del helicóptero que está pasando algo abajo Todas estas son las cámaras de plomo Supina es cuando la cámara está Totalmente hacia arriba, no en mi ángulo Directamente hacia arriba Toda la cámara Yo lo que tengo en ese momento es La posibilidad de enfocar todo lo que pasa arriba Como por ejemplo Una persona Una persona que Una persona que está Mostrándome Por ejemplo Gente caminando por arriba Una escalera, vieron las películas policiales Alguien escondido Y el tipo va caminando Tiene alguna aplicación determinada Claro, mostrar siempre el punto de vista de abajo Y para marcar bien Pasamos una batería que hay en esta caja rusa Marcando bien Marcando bien Todo lo que Marcando bien Todo lo que nos dice El espectador En cuanto al tanto Nosotros tenemos Al objetivo activo arriba nuestro, por eso supina, pero se usa para determinada cosa, uno cuando hace una noticia es muy raro que esté enfocando hacia abajo, no suele ocurrir eso. La altura normal es el punto de vista normal de la persona, es como nosotros miramos a la gente y el que es contrapicado, o sea cuando la cámara enfoca 45 grados hacia abajo, ese momento tiene que ver con el punto de vista de un adulto hacia un nene, como alguien que mira en la superioridad hacia alguien que está abajo y después el noticiero se utiliza para enfocar a alguien que está en el piso, un muerto, una persona herida, le estamos mostrando una huella, una bala, o sea tiene aplicación para cada cosa, para la ficción se usa de una manera y para la noticia se usa de otra forma. Lo importante que tienen que recordar ustedes en esta operación es, primero cuidar el teléfono, asegurarlo, tiene que estar todo bien, bien firme, yo no dejo ninguna cámara si no la tengo asegurada, si no está segura, no lo toco, no lo toco porque no la voy a dejar ronca, siempre es bueno agarrar y la cámara siempre agarra abajo, después de fallar esto, vieron que al revés yo la puse hacia abajo, ponele que no flojás bien la platina, que es esta cosita que está acá, y la cámara se zapa, de todas, no sé qué veo más. Bueno, montaje de la cámara, aflojo esta tuerca, tiro hacia abajo y voy para atrás con esto, esta es la platina, está enganchada acá, esto se saca, si yo no me quiero usar la cámara con platina, lo uso la otra, ya está, y para volverla la encapto otra vez en este lugar y la voy a asegurar, la voy a asegurar, ajusto y ya esta no se cae. Y después vamos con el tema de la lanza ronda. Siempre que tengo que usar una cámara, esto si lo vamos a ver nosotros, nosotros vamos a usar esta tecla, esta tecla que dice, ponemos acá, y apretamos el balanza blanco, el balanza blanco ya se siente sobre una superficie blanca, pero fíjense cómo ha cambiado, cuando está hecho mal el balanza blanco, o acá tengo una temperatura color diferente, yo estoy, hago, enfoco algo blanco, donde esté, con la luz donde quiero enfocar, si tengo colores no los tengo que usar, tengo que apagar todo lo que sea calor, o solamente luz blanca, o la luz del lugar donde estoy, y apretó el balanza blanco hasta que me tira blanco, ven? Una vez que me tiro blanco, yo ya tengo el color que yo quería ver, esta es la tecla blanca. Si lo voy acá, vos cuando prendes la cámara no está entonces en ese color. Si, si, a veces queda el seteo, siempre tenemos la posibilidad de hacer esto, autolook no varía, voy acá, y quedo igual, porque lo hace solo, las cámaras tienen esa solución de decirte bueno, te voy a balancear todo de color blanco, y la cámara te lo hace todo y la cámara te lo hace todo.